Mira hacia el mar, la hora en calma más, tormentas volverán. Nademos mar afuera, pues quiero creer, quiero creer, me enfrentaré a este mar, también lo inundaré. Mirar la vida con valor, tienes también una misión. Levar el ancla del ayer, vivir merece renacer. Con un paquenada en un océano abismal, ese es mi mar, que es el que es pa' veces y piensas que este es el final, que no hay nada más. Ella es quien consigue disipar el miedo al mirar, su sonrisa calma toda la mar. Yo lucho, di con ella que a mi dignidad nadie me la podrá quitar, el tiempo lo dirá. Yo quiero ser eternidad, no entienden que yo lucharé. Vivar la vida con valor, tienes también una misión. Levar el ancla del ayer, vivir merece renacer. No me creo que quieran venderme, una muerte envuelta a lazos rojos. Yo vine a curarme, deja que lo intente, mi alma brilla aunque yo por fuera parezca roto. Lo bonito no es lo fácil, es lo que se lucha. Lucha cada segundo de vida, no la huyas. Huye de todo aquel que quiera dejarte nada. Nada es más importante que amar a quien te ama. Yo quiero ser eternidad, no entienden que yo lucharé. Yo lucharé. Con tu piel, con valor, tienes también una misión. Yo lucharé. 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 Déjame, déjame, déjame